Bueno, antes de cerrar, voy a enseñar cómo está ya, ¿vale? Ya le hemos puesto la boca de salida, hemos pegado la tapa esta trasera, bueno trasera, una de las tapas, y esta es la otra que va aquí, ¿vale? He acabado ya esa mano, he acabado esa mano, le he dado en el interior ya cera de abeja y aceite de coco, ¿vale? Le daré luego otra mano, y he preparado el tapón que es un tapón de cava, ¿vale? Y me faltará ponerle, pues para que sea más manejable, le pondré una tira de cuero aquí todo alrededor, y un cordoncito para poder colgársela al hombro, ¿vale? Ya os lo enseñaré cuando la tenga un poquito más terminada, o terminada esto, ¿vale? Pero, en principio, ya tenemos la cantimplora, con su medida final, ¿vale? ¿Vale? Venga Venga Gracias.